Cuentacuentos Edu ya no necesita el chupete Este es el chupete de Edu. Edu ha crecido y ya es un niño mayor. Y como puedes ver, también es un caballero. Ya no necesita el chupete, pero siempre lo lleva a todas partes. Cuando va en el triciclo, en el coche, cuando va a comprar con su mamá, Edu lleva el chupete hasta cuando se baña, pero a veces el chupete le estorba. Cuando Edu quiere comer un sándwich muy rico, el chupete le estorba. Cuando Edu quiere dar un besito a su hermanita, el chupete le estorba. Cuando Edu quiere decirle algo a su mamá, el chupete le estorba. Cuando Edu quiere cepillarse los dientes, el chupete también le estorba. Ahora Edu está cansado. Es la hora de dormir. Se lleva el osito y el chupete. Edu está muy cansado y bosteza. El chupete se cae de la boca y Edu se queda dormido sin su chupete. Por la mañana, cuando Edu se despierta, no se acuerda del chupete. Se cepilla los dientes, le da un besito a su hermanita, y se come un sándwich delicioso. Llama a su mamá. Mira, mamá, el perro es un caballero. Edu piensa que de repente todo es más fácil. Entonces Edu se da cuenta de que ha olvidado el chupete. Corre a su cuarto y lo recoge. Pero entonces piensa, no necesito el chupete. Todo es más fácil sin el chupete. Edu deja el chupete y sigue jugando. ¡Hurra! Ahora sí que es un niño mayor. Y mira, alguien está encantado con su chupete. Edu ya no necesita el chupete. De Limpie, Editorial Juventud. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, dedo arriba, compártelo, déjame un comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias.